¡Uff! ¡Qué chulo, tío! Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Hoy traigo una parejita que ya la he tenido más veces al canal y se trata de Abdel y Leti. O sea, me encanta el estilo que tiene, o sea, que la gente juzgue que es bachata o no es un tema aparte. Vamos a simplemente disfrutar de su baile como es Abdel y Leti. Que sí, están en el mundo de la bachata y hay que admitirlo a quien le guste como al que no. Así que vamos a ver sus bailes ahora mismo en este vídeo. Uno de ellos en el, lo tengo por aquí, VTM Legend Congress de 2018. Así que vamos a ver qué tal. Déjame en la caja de los comentarios el próximo artista al que estés pensando, al que quieres que reaccione y yo le traería al canal encantado. Pero antes, no te olvides de darle al botón de suscribirse y dale a like si te gusta este tipo de vídeos. Últimamente tengo una cola muy larga de vídeos a los que reaccionar. Así que te pido un poco de paciencia para que veas ese vídeo que me pones abajo en la caja de los comentarios. No os hago esperar más dentro de vídeo. VTM Legend Congress. Ojo, es el show, ¿eh? ¿Cómo? Vale, vamos a ver el principio como no es bachata y obviamente es que clavan todos los golpes porque al ser una coreo lo tienen más fácil para experimentar y escuchar más veces la música y practicar sobre eso. Y hay unos movimientos que hacen ahí, no sé si se verá en cámara, que hacen en plan pa, 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 pam, que es con la mano muy bestias que van en sincronización con la música. Y ahí ya está la base de bachata. Siempre están clavando ese patrón de la canción que tiene como esos golpecitos fuertes. Ojo, ¿eh? Con mascarilla y todo. No lo sé, pero si el Congreso es de 2018, ¿cómo narices llevan ya la mascarilla? Si es todo el coronavirus ha pasado en el 2020. En fin, veían el futuro del Leti. Qué locura. Vale, pequeñas cosas que puedo ver ya en su coreo, es que en el principio he empezado muy bien, muy rollo hip hopero, de su rollo tal vez, de lo que sigue bachata, pero no entiendo por qué si esto es coreo no estoy viendo la esencia de Abdel y Leti, porque Abdel y Leti tienen vasos súper diferentes, musicales sí que están, pero no son para nada el estilo que estamos acostumbrados de Abdel y Leti. Me parece que, sí, es una bachata, pero como lo están haciendo, súper sensual y no me parece para nada este estilo de Abdel y Leti al que nos tienen acostumbrados. Vale, vamos a ver ese golpetito. Creo que este es muy atentos a la música. Como se escucha un pa, pa, y luego sale el 1, así que será en 7 y 8. 1. Vale, aquí, para quien se haya dado cuenta, empiezo a bailar un poco más rápido con la voz del cantante. O sea, me encanta cuando las diferentes líneas que tiene la música, como puede ser la base, como puede ser una guitarra, como puede ser la cantante, el cantante vaya, la voz del cantante, como van pasando en su baile, de venga, te estamos marcando la base, o y en el siguiente patrón te marcamos la voz del cantante. Y mola muchísimo ver cómo los bailarines pueden ir pasando de esas líneas de la música de una a otra. ¿Ves? Totalmente con los instrumentos ahora mismo. Y ahora. Titi, 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 titi. Súper bonito esos toques de musicalidad. Uf, qué chulo, tío. Ojo, ojo, ojo. Oh, oh, qué están haciendo, tío. Oh, muy chulas las arros, la verdad. Bueno, antes de que pasen al siguiente estilo, porque creo que van a cambiar justo ahora, vamos a ver un momento esas arros, porque las arros son momentos esenciales de la bachata, o sea, no de las bachatas, totalmente no son nada bachata, las arros, pero como que en los shows, ahora sí o sí, todo el mundo que no tenga un show con acrobacias, no es un show. Entonces, vamos a volver a verlas más detenidamente, porque sobre todo una cosa que llevo más a la hora de las acrobacias es que salgan fluidas y limpias. Me ha parecido muy chulo el principio, pero el final, quiero decir, la voltereta de él, fijaos, ella baja, y él ahí se lanza a hacer una voltereta así hacia adelante, muy normalita. No sé, me esperaba algo más, teniendo en cuenta que son Adel y Letty, quiero decir, son jóvenes, pueden arriesgar un poco más, haber aprendido a hacer alguna voltereta con puente, algo así, quiero decir, para que digan, hey, mirad, sabemos hacer algo chulo, ¿no? La típica voltereta que aprendes, la primera que aprendes que sabe hacer todo el mundo. Para si nadie se ha dado cuenta, los pies de Letty en todo momento están en punta, un detalle increíble y que desprende calidad. Súper bonitos los pies de Letty. Aquí vamos a ver la siguiente acro. Mira, mirad, fijar el pie otra vez de Letty en punta, o sea, está correctísimo. Eso es sobre todo algo que los jueces también en competiciones valoran muchísimo, y es en estos momentos donde la concentración de las acrobacias tiene que ser máxima, máxima, que todo esté correcto. Y, sin embargo, para que salga una acrobacia, la punta, tener el pie en punta, como lo tiene Letty, que es tenerlo en plan recto, no es necesario, pero, sin embargo, queda mucho más bonito. Puedes hacer la acro tanto en punta como si no. ¿Ves? Es que así boca abajo también sí, con los pies en punta. ¡Ojo! ¿Se ponen dominicanitos o cómo? ¿Se ponen tradicionales? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Ojo! Es tradicional, pero con un rollo muy trapero, ¿eh? Muy moderno. Esto sí me recuerda muchísimo a Deadly Lady, claro que sí. ¿Ves? Ese pasa también, tío, eso es más Deadly Lady, no me jodas. ¿Ves? Esto sí, esto sí, tío, esto era lo que yo quería. ¡Oh, tío, tío! ¡Ojo, eh! Si os dais cuenta, en ese... En esos movimientos de manos, lo que han hecho es clavar como un... Que vendría de la guía, aunque en esto la chatatrap será una guía... Muy sintetizada. ¡Ojo, eh! Que van a ponerse más tradicionales, pero bailando con otro... Con bachata igual. O sea, con bachata, pero más trapero, más moderno. ¡Bueno! Ahí la manita de Deadly, ¿a dónde ha ido, eh? Vamos a ver eso. Ahí, a la entrepierna de Deadly, madre mía. ¿Veis? Estas son las cosas que yo quiero hacer en el Ete y ese detenimiento, mira. ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Qué chulo, tío! ¡Uh! ¡Ojo, eh! ¡Vuelvo a ver acrobacias! ¡Oh, sí! ¡Uh! ¿Ves? Ese rollo de salud lo quiero. ¡Díselo, hotel! ¡Aja! ¿Cómo es? Bueno, chicos, pues hasta aquí Antelirete. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que le deis al botón de like. Que me dejes en la caja. Que os convenzcan al próximo artista al que quieras que comente. Y recuerda darle al botón de suscribirte. Últimamente estoy recibiendo mucho apoyo en el canal. Así que muchísimas gracias a todas esas nuevas personas que nos están siguiendo. Y en este vídeo no te puedes perder una increíble entrevista que voy a hacer a Magda y Valeria. Así que si quieres estar atento, tan solo tienes que suscribirte. Un saludo a todos y ¡chao!